Prisión y sanciones económicas para quien maltrate a los animales son algunos de los adelantos del proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en primer debate y espera por el segundo en la comisión y plenaria de la Cámara de Representantes. Se eleva y se entregan herramientas y mecanismos para poder desde el punto de vista punitivo buscar mecanismos de corrección y la crítica es que queda faltando la ley antitaurina. Paralelo al proyecto de ley la bancada animalista del consejo de Medellín adelanta el proyecto de acuerdo de voluntariado animalista que podría ser del 1% sobre el valor del impuesto predial. ¿En qué se basa esto? Recolección para poder comprar alimento en el tema de clínicas, de medicamentos para el bien de los animales. El proyecto de acuerdo de voluntariado animalista está radicado en el consejo.